El último día de descuentos por el día del gato que fue ayer y nada, os quería enseñar algunas de las cositas nuevas que han llegado de Manekineco que para mí es como el ejemplo perfecto de algo kawaii bueno, por lo menos estas ilustraciones tan cookies y eso, pues este tiene los cubiertitos dentro además, es más guay esto es un gel higienizador que todavía no os queda alguno esta botellita que es nueva, con la pajita ahí dentro para que puedas beber, aunque hagas así esto es una hucha, de cerámica y este pues un auténtico Manekineco no le he puesto las pilas, luego se mueve solo pues eso, algunas ideas, que hoy a las 12 se rompe el hechizo ya se acaban los descuentos y hay descuentos hasta el 50% ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!